Tía, ¿sabes qué es la casa de Piolín? ¡Wow! ¡Solín! ¡Tenía como de mi esposa! ¡Sí, tía! ¡Vamos a ver más de cerca! ¡Piolín! ¡Piolín! ¡Hol! ¡Hol! ¿Qué te pasa? ¡Tengo miedo a tirarme! ¡Tú crees que Hol! ¿Tú crees que Hol nunca tuvo infancia en su niñez? ¡Mi tía va a desaparecer! ¡Pero tengo que ayudarla! ¡Mi tía desapareció! ¡No! ¿Qué es todo esto? Estábamos paseando con mi tía y estábamos decidiendo sentarnos porque estábamos muy cansadas de caminar todo el día. De pronto, escuchamos unas voces extrañas. ¡Mira, por aquí está el duende! ¡Mira, mira, mira! ¡Tía, vio que el duende se está comiendo toda la comida! Estábamos caminando con mi amigo y de pronto un chico nos dijo que por aquí andaba el duende. Entonces nos fuimos más allá para investigar. ¿Tú crees que el duende nos puede hacer algo por estarlo buscando? ¡Oye, prima! ¿Sabes qué es la casa de Pícoro? ¿Dónde juega el duende? ¡Uy, es verdad! A mí me da mucho miedo después de que también nos llegue a nosotros. ¡Oiga, tía! ¡Mira, ese mono subió a ese árbol! ¡Wow, sobrino! ¡Ese es el mono de Jody el Curioso! ¡Wow! ¡Viéndolo bien de verdad! ¡Vamos a atraparlo! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Tía mía, está bajando! Por coger una pulsera quedó embarazada. Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? ¡Yo también quiero! Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada. ¿Por qué crees que no sucedió nada? Hoy lo volví a encontrar a mi hermanastro hablando con esa chica. Pero muchos de ustedes me decían que luché por el amor de mi hermanastro. Así que yo le pregunté, ¿para dónde tan guapo? Pero él me respondió de una mala forma. Dale like si te gustaría que lo siga para conocer a esa nueva chica. Encontramos a la ardilla juguetona. ¿Estás dando cuenta que se está pasando atrás de ese árbol? ¡Uy, sí, a mí es una linda ardilla que se juguetona! ¡Uy, vamos a decirle que también juegue con nosotras! ¡Y ya está jugando con nosotras! ¡Ardilla es mejor con nosotras! ¡Está saliendo, mira! ¿Tú la quieres conocer? ¡Espa, espaima! ¿Qué te pasa? ¡Yo estoy embarazada! ¡De verdad! ¿Y de quién es el padre? ¿De quién es el padre? ¡Flash! ¡Flash es el padre! ¡Wow! ¿Tú crees que se va a ser responsable de su hijo? Hoy era un gran día porque nos volvimos a ver con mi nueva amiga. Ella muy contenta me trajo este pequeño detalle. Yo de agradecimiento le fui a enseñar el lugar que tanto me había gustado. Después de un momento pasó algo muy inesperado. Mi amiga se puso un poco triste. Así que fui a abrazarla y decirle que no estaba sola. Al parecer se había acordado de su abuelita. Dale like si tú apoyarías a tus amigos en los momentos más tristes.